Un tema del segundo disco que se llama El Aleph Con quien estuve, con quien me puse yo a bailar Tardamos mucho en no volver, a ver la luz del sol nacer Tardamos tanto que salió un Aleph en un rincón Desde entonces me pierdo la pista, no sé a dónde pueda No sé dónde pueda, no sé dónde está Dónde está mi corazón que se ha ido a derrumbar Mi corazón que alguien lo busque para mí Dónde está que esta noche no duerme contigo Dónde está mi corazón que alguien le diga que volví Mi corazón que alguien le diga que pasó Lo peor, que esta noche me muero de frío ¿Dónde está? Que alguien lo busque para mí Que alguien lo hace para ti Que alguien me encuentre y le diga que lo estoy buscando por toda la ciudad ¿Qué fue lo que vio? Dice bien cuando el comedor Que le hizo marcharse de aquí sin ganas de volver La vida es una de las más, la intentaba yo contar Y así fue como apenas recuerdo que perdí los besos Las ganas de hacerlo, las ganas de ti ¿Dónde está mi corazón que alguien le diga que volví Mi corazón que alguien le diga que pasó Lo peor, que esta noche me muero de frío ¿Dónde está? Que alguien lo busque para mí Que alguien lo hace para ti Que alguien lo encuentre y le diga que lo estoy buscando por toda la ciudad Es como agarrar un huracán que me perdonen pero ¿dónde está? Que alguien le diga que lo estoy buscando por toda la ciudad Es como un abril, yo soy goliado Es tan pequeño que ¿dónde estará? No quiero batallas pero estoy tan sola y perdida en esta ciudad Es no hacer lo que hacen los amas Lo que le habrá hecho regresar A su mundo perfecto lo duro y por perdido Que allí nadie ha vuelto jamás No quiero batallar Cristó Berry No quiero batallar Bienes